Música Música Sabiendo que enferma estabas para curarte he venido Música Pensando que no tendrías remedio te lo he traído Trai la la la, ai la la la, ai la la la, trai la la la, ai la 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 Hacia que la darte vuelta donde te duele mi vida Trai la la la, ai la la la, ai la la, trai la la la, ai la 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 Si con esa mujer bruja ya también te buquearía Trai la la la, ai la la, ai la la, ai la la, ai la la Déjame tocar tu cuerpo, mucha fibra habrías tenido Cuando te rozan mis manos, te vienen escalofriados Trai la la la, ai 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 la la Cuando te rozan mis manos, te vienen escalofriados Aplausos Aplausos